La responsabilidad está siempre, los errores siempre van a haber y hay que asumirlos con responsabilidad. Omar, sin esmercer la parte humana, ¿a qué atribuye de pronto errores que a veces son no tan habituales ustedes que tienen una preparación distinta por adopción de alto rendimiento? Somos seres humanos, lamentablemente en la etapa que estamos viviendo del torneo probablemente los errores son más significativos, hay intereses de por medio y en este momento vamos a dirigirnos a la comisionera y traer una reunión que tenemos. Don Omar, ¿qué le puede decir a los dirigentes en ese sentido? ¿Que sean un poco más cautos al momento de emitir alguna declaración? No, yo con ellos no puedo decirles nada, ellos si obtienen ese tipo de opiniones me imagino que algo conocen, sería muy bueno que lo denuncien y que no estén con especulaciones y nada de estas cosas. Omar, ¿hay intención por parte del señor Muentes y la comisión de arbitraje de solicitar al comité ejecutivo a la incorporación de un árbitro auxiliar para lo que resta del torneo? ¿Es prudente, oportuno y a ustedes les ayudaría mucho? Porque es normal que hay cosas que del campo visual se escapan de ustedes en un área, en cosas puntuales. Bueno, si se puede, bienvenido sea. Entre más ayuda tengamos dentro del campo, creo que todos ganamos. Si se da, realmente sería muy provechoso para el fútbol, que es lo que necesitamos ahora, tener un mayor número de aciertos. ¿Y serían dos auxiliares por los varios? Sí, eso hay que trabajarlo. Tampoco el hecho de tener los dos compañeros más atrás nos da una seguridad mayor. Esto hay que practicarlo, esto hay que entrenarlo. Omar, ¿recuerda usted cuántas veces ha sido citado a clínicos como estas en su larga trayectoria? Creo que es la primera vez que hace algún tiempo que estamos acá. Pero lamentable tener que pasar por estas cosas, pero hay que asumirla con responsabilidad. Lo tomas con total responsabilidad, como lo dices. Sí, con mucha madurez. Un partido con errores, pero bueno, así es. Así es esto. Gracias.